Buenas tardes compañeros, muy buenas tardes a toda la amable audiencia que se conecta a través de enlaces de noticias. Les comento que me encuentro en cercanías del Parque Camilo Torres, donde estamos aquí con Emilio Duarte, una persona que fue aprendida en días anteriores por la Policía Nacional y quien por supuesto hoy quiere esclarecer, porque fue liberado precisamente ayer y quien quiere reconocer todos los derechos que tiene hoy para su buen nombre. Muy buenas tardes, los saludamos Emilio y bueno cuéntenos cómo fue esa situación acerca de que usted fue capturado y hoy está libre y usted quiere dar a conocer todo lo que pasó dentro de esta captura. Pues sí, la verdad en el momento llevaba un poco de tiempo siendo como perseguido por las fuerzas militares y la policía, en el momento pues me han requisado dos veces la casa, no me han encontrado nada y pues yo reclamo mis derechos porque aún soy un líder, soy presidente, aún soy líder social y pues debido a todas esas cosas tengo que ver con reuniones, con cosas, con las comunidades, desarrollando proyectos y cosas parecidas a eso. ¿Qué es lo que en esta imputación de estos cargos, cómo fue las evidencias que mostraron la Policía Nacional en estos casos? ¿Qué fue lo que pasó? Evidencias no tenían porque la verdad dentro de mí o entre mis cosas nunca ha existido ni armas ni objetos que me comprometan con las leyes, nada de eso, nada, no ha sido aprobado nada, por eso me dieron en libertad. ¿Cuál es el llamado que usted hoy hace a las entidades, a las comisiones de derechos humanos para que se restablezcan estos derechos que usted tiene como hoy en día? Pues lo que le pido a todos los derechos, por ejemplo a todas las entidades que tratemos de mirar como los objetos para ver cómo se establecen las claridades de las cosas, para que no seamos perseguidos, porque a través de eso es que pasa y pasa lo que pasa, matan gente, cogen gente y echan a una cárcel inocente, donde uno no debe nada y viene a pagar lo que no ha hecho. Bueno, gracias por acompañarnos en esta edición. Este era Emilio, quien nos había contado su historia, líder social, presidente de Junta de Acción Comunal de una de las veredas de Cantagallo. Esta es la información que generamos desde aquí del Parque Camilo Torres. Sigan ustedes con toda la información.